Otra vez con ustedes amigos, hoy vamos a preparar guacamole, a mi estilo. Para eso vamos a necesitar cebolla, ajos, tomates, chiles verdes y aguacates. Vamos a empezar por machacar el ajo y la cebolla. Bueno ya que está machacada la cebolla y el ajo, continuamos con los tomates y los chiles. Hasta que queden bien machacados. Bueno ya que machacamos los tomates y los chiles, ahora seguimos con el aguacate. Si no tienes molcajete, también lo puedes hacer en tu licuadora. Y agregamos sal. Y revolvemos. Y este guacamole lo puedes acompañar con una carne asada. Espero les guste amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.